Dijiste, ven y siéntate conmigo, solo un momento Yo dije, algo tiene tu mirada Dijiste, ya no soy feliz con ti, oh amor, lo siento Me dije, solo intenta contener esas lágrimas Pensaba, no, no vayas a llorar Vuelves, mira Respira Mientras sientes que por dentro no estás muriendo Respira Solo aguanta, vuelve pronto un segundo más Te mira y sientes como un sueño más Se va de lucha Te vas comiendo en pedazos Mientras que se va Nunca lo serás